Estuvimos trabajando como siempre, estamos acostumbrados a hacerlo y bueno, en el 2020, una semana antes del encuentro, cuando ya teníamos todos los clubes anotados, tuvimos que suspender porque arrancó la pandemia y después lo habíamos organizado para el 2021 y también no llegaron las habilitaciones provinciales y bueno, por una semanita no lo pudimos hacer, así que bueno, creo que esta vez lo vamos a hacer. Bien, ¿está todo listo? ¿Los equipos, los clubes ya están todos inscritos? ¿Está todo cerrado? Sí, la mayoría sí, nosotros siempre el feature de este encuentro, como no es competitivo, lo hacemos los viernes y entonces anotamos hasta los jueves, pero yo creo que ya los equipos, si se anota alguno mañana va a ser muy poco y vamos a rondar en 80 equipos más o menos, porque tenemos 6 equipos que son femeninos. Con el encuentro lo vamos a hacer, como siempre estamos acostumbrados, nomás que bueno, a pedido de la gente de Sarmiento de Humboldt, un poco ponernos de acuerdo para darle movimiento a las chicas, hicimos dos categorías, sub 10 y sub 14, que va a participar en Sarmiento de Humboldt, Libertad de San Jerónimo, Central y la escuelita nuestra. Bien. Hicimos algo nada más que para que las chiquitas acá de la zona tengan para moverse. Qué bueno eso, porque en la última edición me imagino que no tuvieron estas categorías de fútbol femenino, es algo que está creciendo muchísimo. No, y Argentino hace un encuentro de fútbol femenino, entonces por eso no quisimos hacerlo, es nada más que para, con 4 clubes de acá de la zona, nada más que para darle rodaje un poco a las chicas, ya que estamos acá en San Carlos. Exacto, este torneo de FICA, por ahí las características, es que por ahí son clubes mucho más de la región, es un poco más sencillo de organizar en relación con el Argentinito. Sí, sí, de afuera viene Banco de Rosario, que viene todos los años, con 3 categorías, viene Atlético de Rafaela, y después los otros son todos clubes de la zona, viene Unión, Colón, y los otros todos clubes de la zona, de Galve, de Humboldt, de Esperanza, todo acá cerquita. Perfecto. ¿Qué categorías van a estar participando y cuántos equipos va a haber más o menos por categoría? Y nosotros, bueno, nosotros tenemos un total de 80 equipos, yo no recuerdo bien ahora porque cuántos de cada categoría, pero son 25 clubes anotados hasta el momento, y bueno, que componen los 80 equipos. Va de categoría 2012, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, 2018, que juegan juntos. Bien, y todo esto, Carlitos, se va a desarrollar, bueno, obviamente el día domingo, ¿a partir de qué hora? Esto arranca, la idea nuestra es arrancar, si todos los clubes son puntuales, que creo que sí, porque se hace un fixture con horario, es arrancarlo a las 9 de la mañana y terminarlo a las 3 de la tarde, para que todos puedan viajar tranquilos a la mañana de día y se puedan volver de día. Claro, claro, lindo horario para que después de la tarde ya termine. Sí, generalmente en esta época el calor no te aprieta, entonces es un lindo horario para que los chicos jueguen. El predio todavía no le pegó el otoño, así que hay una sombra bárbara, las canchas están espectaculares, así que nada, los chicos tienen un... ¿Y qué canchas van a estar utilizando? Vamos a usar, vamos a hacer 12 canchas en total, vamos a hacer 2 en la cancha de escuelita que tenemos nosotros, vamos a hacer 3 en cancha 3, 3 en cancha 4 y 6 en cancha en el playón. Bien, bien, bueno, también las instalaciones que tiene Argentina permiten que se puedan utilizar varias canchas, que eso también está muy bueno. Sí, y en cancha 1 vamos a estar jugando por la liga el domingo contra Guadalupe, si no se suspende nada y no hay cambio, vamos a estar jugando desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde en cancha 1. Claro, completito. Y bueno, la idea es no tocar la cancha 2 porque el equipo de sonido y todo lo tenemos concentrado de este lado y por ahí jugar en cancha 2 queda un poquito incómodo. Claro, seguro, seguro. Lo decías antes, es un torneo de carácter no competitivo, por ahí no es la idea que los chicos compitan, sino que es un encuentro, probablemente dicho. Sí, un encuentro, los partidos duran 20 minutos, divididos en dos tiempos de 10 y se respeta un horario, el partido lo inicia y lo corta la mesa de control, no el árbitro. Los árbitros, como no es competitivo, los árbitros van a ser todos jugadores de primera, de tercera, de las inferiores más grandes, que vienen todos los años a darnos una mano. Sí, 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 eso está lindo también, es un sitio de pertenencia full. Carlito, bueno, me imagino que hay una diferencia muy grande entre organizar esto y organizar el argentinito, pero creo que esto es el puntapié inicial como para ya empezar a pensar en el torneo más grande que van a tener. Sí, pero es totalmente otra cosa. El argentinito tiene una gran logística de alojamiento, que es lo más complicado de todo. Delegaciones que vienen de muy lejos, es totalmente otra cosa. Y ahí es competitivo. Exactamente, sí, sí. Esto es más fácil organizarlo, son todos clubes de la zona, ya nos conocemos de todos los torneos y encuentros que vamos, es otro tipo de diálogo el que uno tiene con los coordinadores de la zona, el que vos tenés con uno de Mendoza, que lo ve una vez por año. Seguro. Hacía falta estos encuentros, no sé si por ahí los clubes de la Santa Fecina se venían realizando con todo esto de la pandemia. La Liga Santa Fecina, donde nosotros jugamos, hace encuentros, nosotros casi no participamos. Son encuentros sin fictures, tenés que ir, tenés que pasarte el día, te ponés de acuerdo, vos tenés que organizarte los partidos con el técnico de los otros. Entonces nosotros estamos acostumbrados al formato de la Liga Esperanzina y nos movemos ahí y nosotros vamos a todos los encuentros que hacen los clubes que vienen, entonces un ida y vuelve. Claro, sí, los chicos por lo menos han tenido encuentros en este último tiempo, que eso también está bueno. Sí, encuentros, encuentros amistosos, pero recién este año ahora este va a ser el puntapié inicial y después se van a ir haciendo todos los encuentros. Seguro. Bueno Carlitos, nos alegra que ya esté todo más o menos encaminado, la gente se puede acercar el día domingo a ver más. Sí, sí, bienvenidos van a ser todos los que quieren venir. Seguro. Va a haber un servicio de bufé, como tenemos acostumbrados siempre nosotros, con una cantina y el que no, el que quiere se lleva, se lleva, eso no hay ningún tipo de problema. Seguro. Es ir a pasar un día lindo. Seguro. Entonces el domingo a partir de las nueve. El domingo a partir de las nueve. A las nueve se arranca a jugar, a las ocho de la mañana ya va a haber delegación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!